¿Qué es la tasa de referencia del Banco de México? El Banco de México es de los pocos bancos centrales cuyo ciclo alcista en la tasa de referencia, aplicado desde diciembre de 2015, le ha permitido llevarla a un nivel prácticamente previo a la crisis generada por la debacle del sector inmobiliario en Estados Unidos. Actualmente la tasa de referencia mexicana se encuentra en 7.75%, un máximo no visto desde diciembre del 2008. ¿Qué es la tasa de referencia? La institución central tiene un mayor margen de referencia para recortar su tasa, en caso de una profundización de la sacudida financiera, sobre todo en caso de que ésta puede afectar negativamente al crecimiento económico del país. El 7.75% de la tasa de referencia del Banco de México contrasta fuertemente con algunos otros bancos centrales como el europeo y del Japón, en donde se encuentran en cero o incluso son negativas. Además, es muy superior a la de la Reserva Federal, actualmente en el rango de 2.0 a 2.25%. La posición relativa del banco en materia de tasas también es mejor con relación a países como Chile, Brasil, Colombia, Polonia y la India, entre otros. Agustín Carstens, gerente del Banco de Pagos Internacional, declaró hace apenas algunos días que los bancos centrales deberían seguir elevando las tasas de interés hasta niveles previos a la crisis a fin de tener margen de maniobra para recortarlas si se produce una recesión. El otro haz bajo la manga del Banco Central Mexicano es el escudo financiero por un monto de más de 260.185 millones de dólares, el cual puede ser utilizado en parte para enfrentar un posible estrangulamiento en la liquidez, sobre todo en el mercado cambiario, señaló el especialista del Cibanco. El escudo financiero de México está compuesto por 86.794 millones de dólares de un crédito contingente proveniente del FMI, y por 173.391 millones derivados de la acumulación de reservas internacionales. Los bajos niveles de tasas de interés existentes en otras instituciones similares, les impide utilizarla como herramienta principal para enfrentar una crisis financiera y económica, pero pueden recurrir a otras medidas incluidas en su arsenal, como compra de bonos para inyectar liquidez a los mercados. No veo por qué los bancos centrales no podrán hacer lo que tienen que hacer, dijo Cárdenas en una entrevista para la Bloomberg Televisión. Por ejemplo, programas de compra de activos, son muy fáciles de adoptar y no hay restricciones sobre cómo se pueden usar en caso necesario. La volatilidad sería todavía una de las características fundamentales de los mercados en los próximos días, señaló al final el subdirector de análisis económico, el financiero. ¡Suscríbete al canal!